Bueno, en primer término queremos agradecer la invitación que nos hiciera el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación para compartir con la comunidad académica algunos de los resultados de nuestras investigaciones en relación con el contexto de la pandemia. Hoy estamos acá en este Zoom, Mónica Marquina, que es la vicedirectora del proyecto de investigación, y Brian Fuchman, que es miembro del proyecto de investigación y actual estudiante de doctorado en el marco de este proyecto. La primera cuestión que queremos destacar es que los aportes que nuestras investigaciones realizan o pueden realizar en este contexto provienen desde hace un tiempo. Desde el año 2004 venimos investigando los temas de las políticas de educación superior con los temas de la agenda de las últimas décadas. Destacamos algunos de los aportes de proyectos anteriores. En primer término, las políticas de regulación de los títulos universitarios en la Argentina a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior. Los cambios en el gobierno de las instituciones y del sistema universitario. Y algunas transformaciones que se operaron en las universidades por impacto de la Ley de Educación Superior en sus estatutos, en el que estudiamos algunos casos en particular. En el caso de la investigación que estamos realizando en este momento, contamos con un aporte muy importante de una vinculación que tiene nuestra investigación actual con un proyecto internacional que se viene desarrollando del año 2009, que se denomina Profesión Académica en la Sociedad del Conocimiento. Este proyecto internacional del cual participan 24 países bajo la coordinación del doctor Ulrich Teichler, que justamente su objetivo es analizar los cambios en la profesión académica a nivel mundial, en diferentes facetas y dimensiones de la vida de los académicos. La Argentina participa con 30 investigadores desde 10 universidades argentinas. Entre las universidades que están vinculadas a este proyecto internacional está vinculada a la Universidad de Buenos Aires en el marco del actual proyecto UASID que estamos desarrollando. El actual proyecto, que se denomina Cambios Recientes en la Profesión Académica en la Universidad de Buenos Aires, la incidencia de las políticas nacionales y las regulaciones institucionales, está vinculado en una parte, como ya dije, con este proyecto internacional, comparar el comportamiento de la profesión académica en nuestra institución con el resto de las universidades nacionales y a su vez el comportamiento de la profesión académica en nuestro país en relación con los otros países que participan de este proyecto internacional. A raíz de esta investigación que venimos desarrollando, ya asociada a esta investigación, tuvimos dos tesistas de maestría que investigaron en esta semática y como señalé al principio, en este momento está realizando su tesis de doctorado Brian Fugman con respecto a la configuración de la profesión académica durante el bicentenario que está en el laboratorio. Bueno, entonces, en función de estos antecedentes, lo que podemos decir es que tanto los tres proyectos UBASIT que mencionó Cati, así como el proyecto APICS, que sería el de la profesión académica en la sociedad del conocimiento y el UBASIT, hacen de alguna forma de marco para poder aportar al problema que hoy nos interesa y que nos convoca el instituto, que es el de la educación en el contexto de pandemia. Respecto de los tres proyectos UBASIT, que desde el 2004 Cati mencionó, hay todo un aporte del análisis de políticas universitarias y cómo esas políticas impactaron en las instituciones. Por el lado del proyecto internacional y su especificidad en la Argentina, tomamos de esta encuesta que se hizo a nivel nacional representativa, las preguntas que estaban vinculadas específicamente a la experiencia del desarrollo de educación mediada por tecnologías de los y las docentes que respondieron. Y para el caso del proyecto UBASIT, es muy útil todo el aporte que se está realizando respecto de las regulaciones de la profesión académica y particularmente las pocas regulaciones que existen todavía en relación a la educación a distancia en la Argentina. Así como también los conceptos de profesión académica y en ese marco general, el concepto de carrera académica que nos aporta muchísimo para entender la situación actual de los y las docentes en situación de desarrollar una educación no presencial de manera inesperada. Digamos que todos estos aportes permiten que podamos hoy estudiar las condiciones normativas y la percepción y experiencia reciente de los docentes universitarios argentinos en relación a la enseñanza en general, pero particularmente a la enseñanza mediada por tecnologías al momento previo a la situación de pandemia. Y trabajamos con un supuesto en ese marco, que es que esa situación previa de educación a distancia en la Argentina, tanto sus regulaciones normativas como los desarrollos recientes, inciden en las condiciones de trabajo de los académicos que actualmente están desarrollando transitoriamente una educación no presencial imprevista en el contexto de pandemia. Entonces, un poco algunos avances que ahora, bueno, Brian va a mostrar con algunos gráficos muy específicos, pero sin antes poderles explicar o por lo menos encuadrar que la idea de los académicos concebidos como miembros de una comunidad profesional, nosotros entendemos que son actores fundamentales de la universidad en la medida que desarrollen funciones sustantivas vinculadas con la universidad, como la enseñanza, la investigación, la extensión y también la gestión. En ese marco, ese accionar desarrollado en el marco de la profesión está atravesado por aspectos objetivos vinculados al trabajo, en palabras de Burton Clark, y también subjetivos vinculados a las culturas y las creencias. Entre los aspectos objetivos, nosotros resaltamos el análisis de la carrera académica, es decir, el conjunto de reglas y mecanismos institucionales que delimitan las modalidades de ingreso, selección, promoción, ascenso, permanencia y baja de los cargos docentes en las diferentes instituciones de educación superior, en este caso. Y nosotros lo que vemos es que en el escenario de la pandemia, de forma repentina que las universidades han tendido a desarrollar en el marco de esa autonomía, programas masivos de educación no presencial, en un país donde la educación a distancia es muy incipiente, encuentra con pocas antecedentes y pocas regulaciones un poco lo que Cristian Pérez Centeno califica o clasifica como un ámbito no estructurado de la profesión académica, poco regulado, en la medida en que las regulaciones estatutarias son muy débiles y también otros antecedentes como puedan ser, no solo en la ley de educación superior, que bueno, prácticamente está ausente esta modalidad, y también en el convenio colectivo de trabajo firmado en el año 2015, que de alguna forma, además de ser de cumplimiento obligatorio para la mayoría de las universidades, con excepción de la UBA, que tienen su propio convenio, pero sí se definieron condiciones de trabajo en donde no hay un tratamiento específico en relación a la tarea docente en ofertas de educación a distancia. Entonces este es un poco el encuadre conceptual y de antecedentes que nos permite analizar, bueno, con qué nos encontramos hoy en materia de la posibilidad de desarrollar educación a distancia por parte de nuestros docentes. Bueno, nosotros estuvimos indagando a través de la normativa a partir de la década del 90, que contenidos respecto a la regulación de la tarea de los docentes, de aquellos docentes que enseñan a distancia en la Argentina. Si bien el desarrollo de la educación a distancia en la Argentina data de hace muchísimos años, el programa UBA 21 que cumplió más de 30 años es una muestra de ello, recién en la década de los 90 se observan las primeras regulaciones de la educación a distancia en la Argentina. Y si uno observa en términos de la oferta, voy a volver sobre las regulaciones, pero si uno observa la oferta de educación a distancia en la Argentina, si bien en la última década se aceleró el crecimiento de estas ofertas, todavía dicha modalidad es muy poco relevante en términos numéricos, ya que en el caso de la Argentina solo el 5% aproximadamente de la oferta de pregrado y de grado es de educación a distancia, en el caso de los posgrados es un poco más del 3%. Que se distancia bastante de la oferta de educación a distancia que hay en el conjunto de las universidades de América Latina, un estudio reciente del BID a través de su organismo CIMA, mostró que en el contexto de América Latina, casi el 20% de la enseñanza de carreras de grado y pregrado, casi el 20% es a distancia, sumado un 16% más que es semipresencial. Lo cual se observa también un cierto, un posicionamiento muy por debajo de la media de América Latina, en el caso de nuestro contexto. Por otro lado, también se observa que el crecimiento de esta modalidad se dio principalmente en las universidades privadas, ya que del total de graduados de las carreras, ya que el 76% de los graduados de todas las carreras de educación a distancia en la Argentina pertenecen a universidades privadas. Esto es otra característica bastante particular en el caso de América Latina, teniendo en cuenta que el 80% de los estudiantes pertenecen a, o están enrolados en universidades públicas, sin embargo, de todos los graduados en educación a distancia, el 76%, como ya señalé, son de universidades privadas. Con respecto al tema de las regulaciones que había señalado al principio, recién en la década de los 90 empezamos a ver algunas normas que avanzan sobre la caracterización, sobre la denominación, sobre las características, las condiciones de la educación a distancia en la Argentina. La primera norma data de 1998, que fue una resolución del Ministerio de Educación reformulada en el año 2004, y la norma que actualmente regula la educación a distancia en la Argentina es del 2017, que recoge de alguna manera y amplía los contenidos de las normas anteriores. En el caso particular de la regulación de la educación a distancia en esta normativa del 2007, que por un lado define qué es la educación a distancia, qué denominaciones puede tener, qué comprende la educación a distancia, y una cuestión que me parece central en esta regulación, empieza a determinar qué tipo de carreras pueden considerarse como de educación a distancia, en términos de determinar qué porcentaje de las materias tienen o de las asignaturas tienen que ser dictadas de manera a distancia para ser considerada una carrera a distancia. La normativa dice claramente, y esto estuvo justamente en cuestionamiento y la necesidad de flexibilizar ante esta situación, porque esta normativa que nos rige actualmente dice que una carrera sea considerada a distancia requiere la cantidad de horas que tiene que tener más del 50% de las materias dictadas en modalidad a distancia. Justamente, otro hito en la regulación de este tema fue, el año pasado, o hace dos años, las exigencias de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria ante el crecimiento de las ofertas de educación a distancia, principalmente, como ya señalé, en el orden del sistema de educación universitaria privada, fue establecer un sistema de evaluación institucional, en ese momento optativo, a las universidades, para que justamente validara la calidad de sus sistemas institucionales de educación a distancia. En ese momento fue optativo, se validaron un conjunto de universidades, y fue también otro hito en la regulación con respecto a esta temática. Como ustedes verán, en realidad, la mayoría de las regulaciones tienen que ver con la definición curricular de la educación a distancia o la evaluación de la calidad institucional del sistema de educación a distancia. Poco hacen referencia justamente a temas de la carrera académica. Por lo tanto, no solo está poco regulado, sino que aquellas regulaciones no hacen referencia o no entran en profundidad con qué condiciones o qué características o qué obligaciones y qué derechos tienen los docentes que enseñan con modalidad de distancia, o en todo caso, si deberían tener regulaciones diferentes de aquellos que enseñan de manera presencial. Entonces, hasta aquí se ha destacado el carácter incipiente de la educación a distancia en Argentina, que ha crecido especialmente en el sector privado, menos en el sector estatal, y se ha destacado también las escasas regulaciones, justamente, la carrera académica de los docentes que trabajan en la educación a distancia en comparación con aquellos que trabajan en la presencialidad. Entonces, para terminar o complementar esta comparación de lo que sucedía, cuál es la situación previa, la foto previa del trabajo académico en la educación a distancia, previa a la pandemia, vamos a presentar sintéticamente algunos resultados vinculados a la educación a distancia de los docentes que trabajan en universidades públicas. Y vamos a hacer unas pruebas y sintéticas comparaciones vinculadas con algunas variables estructurantes o claves de la profesión académica, como por ejemplo la categoría docente, la edad, la variedad disciplinar o el género. Entonces, vamos a presentar rápidamente estos gráficos para procurar encontrar algunas líneas o algunas cuestiones interesantes para poder indagar en futuras líneas de investigación. Voy entonces a compartir la pantalla nuevamente. Entonces, en primer lugar, uno puede indagar en qué medida el porcentaje de académicos que dictaron cursos de educación a distancia durante el año 2019. Es decir, estos son datos previos a la pandemia. Lo que uno puede identificar es que efectivamente, en correlación con este escenario de educación a distancia como una cuestión muy incipiente, que si bien ha crecido mucho en esta última década, nuestro sistema universitario es predominantemente presencial, se identifica que alrededor del 6% de los profesores, es decir, titulares, asociados y adjuntos, y el 21% de los auxiliares, jefes de trabajo prácticos, ayudantes de primera y de segunda, declararon haber realizado algún tipo de curso a distancia durante el año pasado. Asimismo, uno puede analizar en qué medida se producen o no diferencias en función del género. Tanto en la categoría de profesores como en la variable de género, no se observan diferencias significativas que podrían llegar a superar el 10-15%. Es decir, uno podría encontrar o hipotetizar que las diferencias se vinculan con otras variables. Entonces, avancemos con otras posibles variables, cuestiones claras que podrían ayudar a interpretar qué sucedía, o qué sucedía, mejor dicho, con los académicos durante el año pasado. En cuanto a la edad, se observa una tendencia creciente en la medida que los académicos a mayor edad tienden a participar en mayor medida en cursos de educación a distancia. No obstante, las diferencias no son significativas, siempre estamos por debajo de un 10% de varianza entre un grupo etario en otro. Uno acá podría indagar la posible inserción de académicos, del agrupamiento profesor, de profesores que pueden llegar a participar en mayor grado en carreras de educación a distancia, que tienen un mayor crecimiento o participación en la modalidad de educación a distancia. Pero efectivamente son todos indicadores que nos permiten arrojar luz sobre estas situaciones, que hay poca información, y poder complementarlo con futuras investigaciones cualitativas que nos permitan analizar complejamente lo que sucede. Y por otro lado, tenemos la variable de dedicación, que en este caso vemos que no hay una correlación clara en tanto la participación de los académicos en función de su cargo docente. De hecho, los cargos simples y los cargos exclusivos están por debajo de lo que sucede en los cargos semi-exclusivos. Es importante aclarar que esta presentación de los gráficos es un primer abordaje y que en todo caso es necesario continuar indagando y realizando incluso estudios de regresión lineal para poder identificar en qué medida cada una de estas variables, ya sea la dedicación, ya sea la edad, ya sea la categoría, están interactuando entre sí. Y por último, lo que queríamos destacar se vincula con una variable que es fundamental para la profesión académica, que es la pertenencia disciplinar. Porque cada campo disciplinar conlleva efectivamente una cultura o condiciones de trabajo distintas. Y acá, y con esta variable, fue donde encontramos las mayores diferencias. De hecho, fue en el campo, en la rama de las ciencias sociales y el comportamiento, y en la rama de las humanidades y artes, donde mayor porcentaje de académicos se registraron que realizaron cursos de educación a distancia. Y acá se observan importantes diferencias respecto a otras ramas, como son las ciencias de la vida o las ingenierías. Entonces, acá, frente a este dato, que nuevamente insisto que hay que continuar indagando para tener una visión cada vez más compleja, uno puede mencionar brevemente al menos dos hipótesis. Por un lado, destacar que justamente en nuestro sistema universitario, y esto ocurre tanto en el sector público como en el privado, la mayor participación de la matrícula se registra en estas dos ramas, en sociales y en humanidades. Entonces, uno podría suponer que el mayor crecimiento de esta oferta pudo haber generado incentivos para la innovación pedagógica. Es decir, que se procure desarrollar la educación a distancia, a lo mejor como una estrategia para incrementar los niveles de acceso, permanencia, o incluso poder generar diferenciaciones al interior del sistema. Y en segundo lugar, una segunda hipótesis, que puede ser complementar y que puede estar incidiendo también en este fenómeno educativo, es el carácter predominantemente teórico de estas ramas. Es decir, que se le diferencian de otras carreras, como puede ocurrir en ciencias de la salud, en veterinaria, en ontología, que tiende a tener materias predominantemente prácticas, con muchas prácticas profesionales, y que lógicamente es más difícil o presenta mayores obstáculos para ser enseñada a través de las tecnologías. Bueno, y para finalizar, algunas discusiones en realidad, para seguir indagando, para seguir aportando en esta temática, es ya que, como se observó a lo largo de nuestra presentación, la regulación de las docentes que se dedican a la educación a distancia es escasa o casi no existe en el caso de la Argentina, quizás los aportes, deberíamos seguir trabajando acerca de cuáles son las características de las condiciones laborales y las condiciones laborales de los docentes que enseñan mediante la educación a distancia son las mismas que aquellos que enseñan de manera presencial. cuáles serían, en todo caso, profundizar o indagar a partir de la experiencia que se desarrolló durante, y se va a seguir desarrollando durante este año, cuáles son los perfiles y las competencias requeridas para los docentes que se dedican a la educación a distancia, o cuáles son los mayores requerimientos en términos de recursos tecnológicos que suponen, que tienen los docentes para enseñar a distancia. Indudablemente estos aportes son sumamente necesarios porque ya se está evidenciando y se está discutiendo en la última comisión técnica paritaria donde participó el Ministerio de Educación Nacional y la Federación de los Docentes Universitarios, ya empezaron a discutirse ese tipo, este tipo de problemáticas, este tipo de cuestiones, este tipo de desafíos que implica para la carrera docente y la profesión académica la enseñanza a distancia. Probablemente estamos cerca de una necesidad de revisar el convenio colectivo de trabajo del sector docente que se aprobó hace pocos años y que seguramente deba incluir un capítulo mucho más extenso y mucho más detallado para responder a estos nuevos perfiles de docentes que se van a involucrar probablemente en el futuro a modalidades que seguramente sean mucho más híbridas con respecto a la enseñanza y al aprendizaje de lo que fueron hasta ahora. Muchas gracias y, bueno, seguimos investigando en esta temática. Muchas gracias. 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 Gracias.